¿Cómo le puedo ayudar a mis hijos a ganar becas para la universidad en Estados Unidos? Muchos padres nos hacen esta pregunta. Aquí te van tres consejos que te pueden ayudar. Número uno, inscribe a tus hijos en actividades extracurriculares. El practicar una actividad extracurricular desde pequeño ayudó a que mi hijo fuera aceptado a la universidad con una beca deportiva de natación. Número dos, junto con tus hijos dediquen tiempo a buscar universidades que cumplan con los requisitos académicos, extracurriculares y financieros de tu familia. Y número tres, asegúrate de llenar todos los formularios de ayuda financiera a tiempo. Los formularios de ayuda financiera contienen mucha información relacionada con las declaraciones de impuestos federales, formularios W-2 y otros comprobantes de ingresos de los padres del estudiante. Esta información es muy delicada y si no es llenada de manera correcta, los estudiantes podrían perder miles de dólares en ayuda financiera. Si quieres aprender los seis consejos para ir a la universidad con becas, visita el link en mi perfil.